¡Shot on iPhone Meme! ¿Qué es eso? Pues es el meme que está de moda ahora, eh Lo último que acaba de salir Os explico un poco, ¿vale? iPhone, creo que más o menos va por aquí el meme Sacó hace tiempo una campaña publicitaria Donde pues sacaba fotos super guays y al final ponía Shot on iPhone, que quiere decir Capturado con un iPhone, fotografiado con un iPhone La peña ha hecho memes de esto Y son los memes que vamos a ver ahora Se parece más o menos al meme que ya estáis acostumbrados De ver, es el que pone Directed by Robert Así que Para que lo entendáis mejor, es mejor verlo Reírnos un poco de estos memes Y darle super like y suscripción al canal ¡Vamos allá! Vale, aquí los tenemos El meme básicamente es de peña que acaba trágicamente O de cosas o de sucesos que acaban Como no deberían acabar Como por ejemplo estos dos que están en un Iceberg Yo no sé qué pretenden Yo creo que querían escalarlo Aún así, la cosa no les ha salido bien Y va a venir Shot on iPhone Porque la verdad que se lo merece Y ahí vamos Se los tragó el mar Básicamente Cuidado Esto lo hice yo una vez Con una sandía de verdad También con un montón de gomas Y me acabó explotando en la cara Como a este seguramente Explosión en la cara Podría hacer yo memes de esto también Tío No sé por qué Pero me huele ¡WALA! Chaval Flipas, ¿eh? Flipas Qué pedazo de ola, loco Hostias, este clip es muy mítico Mirad encima mío lo que hay Mirad lo que hay aquí, chavales Un gato, tío Se los coló un gato En el Hala Delta En el parapente En la avioneta En lo que sea esto Y no se dieron cuenta Hasta que no estaban ahí Y no hay gato Todo despelucado Todo despeinado, tío Ahora el piloto ¡Ah! Se da cuenta de que tienen un gato a bordo ¡Let's go! ¡Oh, oh, oh! El pájaro versus el gato Se acabó la pelea Es que me río Porque este clip Ya lo he visto muchísimas veces Pero en este montaje Me hace el triple de gracia Porque mirad el tío Del medallón ese El plan Explicando su vida Tomar por culo, tío De verdad ¿A quién se le ocurre Hacer eso? De verdad Uy, 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 uy Ahí está su madre o su padre Está flipando Diciendo ¿Dónde estoy, humanos? No puedo subir la escalera Me parece que ya sé Cómo va a terminar este clip ¡Hostias! ¡Hostias! Pobrecito, tío Madre mía ¿Dónde ha ido? Vale, tenemos a un chaval Aquí conduciendo No sé Creo que me da la sensación De que esto es un lotus Pero no estoy seguro De si es un lotus o no, ¿eh? A ver qué le pasa a este ¡Huala! Le ha salido el tejado volando, chaval ¿Qué me estás contando? What the fuck ¿Y estos qué hacen en un túnel, tío? ¿Qué cojones es eso? Hay un monstruo ahí al final, ¿no? Hostias Hostias, se ha dado la vuelta, ¿eh? Está cantando ¡Que viene! Muertísimos Chao Gracias por existir Gracias por participar Nos veremos en la próxima ¡Oh! Mitiquísimo este, ¿eh? En esta compilación le viene perfecto Hostia ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Al cuello Al cuello No le moló No le moló Hostias Qué bonita la carroza, ¿no? No me jodas No me jodas Que creo que Sé lo que va a pasar aquí No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Suerte que se quedó ya agarrado Porque si no, adiós, papá Noel ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! El perro No se le ven muchas ganas De hacer amistad, ¿eh? Hostia Se han caído Y todo de la cama ¿No? ¿O no? Flipas A ver ¿Un camión de bomberos? ¿Qué va a pasar aquí, chaval? ¿Qué taza? ¡Uy! ¡Qué suerte han tenido, ¿no? Que se le incendia el coche Al lado del camión Suerte que está Los bomberos, tío ¡Dios! La foca dándole con el pulpo, tío Pero qué bueno ¿Qué está pasando? Se están poniendo locos los animales Hostias Una serpiente hay ahí, ¿eh? Hay una serpientecilla ahí En mitad del camino La está grabando El tío este Y por ahí de fondo Creo que ha venido otra cosa No sé qué era Un perro Hostias Un Doberman, chaval What the... ¡A tomar por culo la serpiente, tío! ¿Dónde la mandó? ¿Dónde la mandó? ¿Qué están haciendo estos? ¿Están grabando una película, no? Aparentemente Están grabando una peli, tío ¿Qué cojones van a hacer? ¡Uylo! ¡Uylo! Pero esto está todo preparado Para una película, ¿no? Para una escena, creo Qué guapo, chaval Este clip me suena De hace mucho tiempo De haberlo visto Pero con este montaje nuevo Cuéntanos más tu vida A ver qué hace el perro Cuéntanos, cuéntanos Uy, 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 uy Uy, 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 uy A tomar por culo el dedo Un buzo Está haciendo submarinismo Se llevó un arpón ahí Potente el chaval, eh Madre mía, tú Va a salir algo de aquí Algún bicharraco del mar Es que tiene toda la pinta, eh Buah, no se ve ni a dos metros, tú Qué miedo ¡Dios! Qué pedazo de tiburón, loco Vale Eh, la buena nevada, eh Parece el Forza Horizon En... El Forza Horizon 4 En la temporada de invierno, tío Es que es lo mismo, eh ¡Ulo, no, no! No le han puesto el freno de mano Al coche, tío Adiós Adiós, muy buenas Gracias por participar Chao ¡Hostias! Checo Pérez, loco Vettel y Hamilton ¿Qué pasó aquí? ¡Hostia! ¡Es Putin! ¡No! ¡No! Le han manchado La americana de cava, tío Están muertísimos todos Oh, este es buenísimo, tío Este clip es buenísimo Un chaval se ha comprado un iPhone nuevo Es que además Este es un iPhone En el shotgun iPhone meme, tío Buenísimo Se compra un iPhone nuevo Se lo enseña a la reportera Le está poniendo nervioso No puede abrirlo Y hace lo peor que puede hacer Se le cae el iPhone recién comprado Delante de toda la gente La primera persona que lo compra en el mundo Estás, esto es un combate de paintball, ¿no? Dios mío Pero esto es batalla campal, eh ¿Qué va a pasar aquí, tío? Batalla campal Venga, tres Dos Uno ¿Empieza o qué? Ahí van ¡Ojo! Qué bueno, tío Hostias Esto es un pedazo de dron Que flipas, eh ¡Olo, lo, lo, lo! Vienen dos avioncitos así Radio control, teledirigidos Cuidado ¡Oh, no! A tomar por culo el avión El dron Y todo lo que había ahí, tío Tesla 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 Cybertruck Hostias Esto también es muy mítico, eh Sí, sí Perfecto Tres Dos A tomar por culo el grital Vale Váyelo más Gracias, gracias ¡Oh! Peleas de robots Peleas de robots Que me encantan ¿What? ¿Qué cojones ha hecho, tío? ¿What? Tenemos un repartidor aquí El típico repartidor de UPS ¿Qué pasa? Hostia, que venía un perro, tío Venía un perro corriendo Hostia, esto está guapísimo, tío Son las bajadas estas que hacen en plan Coches tolocos, eh Hostia, si es Will Smith, ¿no? Uy, 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 uy Tomás por culo Delante de toda la veña, tío Qué guapo Bueno Un inicio de una carrera de estas de BMX En plan tolocos Que eso se tiene que bajar Me parece que Hostia Hostia, pobres, tío Pobres ¡Oh, lol, lol! Un oso en la puerta de una ca... Mira, se han asustado los dos Por lo menos a 50% 50% cada uno Se asustaron los dos Este tío se supone que está pescando, ¿no? Aunque eso parece un bate No sé qué cojones es eso Está sacando como una especie de red Y como le salga un cocodrilo ¡Dios! Es que lo sabía, tío Tenía toda la pinza de cocodrilo Madre mía, parezco evidente, eh De verdad Hostias Hostias Esto no lo... ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué sitio más bonito! Pero un peligro De una avalancha de nieve Que se te va a la cabeza, eh Esto tiene un peligro de avalancha ¡Ulo, ulo, ulo! Y una vez bajó por un sitio más o menos así No exactamente igual ¡Avalancha! ¡No, tío! Bueno, avalancha os ha caído en un agujero Alguna movida rara, eh Una liada parda esto Cuidado Estamos en Ucrania Cuidado, cuidado, cuidado Se supone que es el presidente de Ucrania, ¿no? Digo yo ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? ¡Ulo, ulo, ulo! O le está dando algo raro O va un poco pasado de vueltas el tío, eh ¡Uy! ¡Uy! El gatín El gatín con complejo de Spiderman, eh ¡Uy! Va a resbalar, pobrecito Que resbala, ayudarle Hostia, es precioso este gatín ¡Vaya salto ha hecho, tío! ¡Vaya saltín, basurín! Hostia, los gatos y las bolsas, eh La copa de vino esa Tiene más peligro, chaval Encima, dentro de la bolsa Cuidado, la copa topa abajo A tomar por culo se va todo, eh Se va todo a dar una vuelta, eh ¡El gato! Hostia, me han puesto ganas de sufrimiento Hay clips para parar un tren Incluso hasta podría poner clips míos De directos de Twitch Que también quedarían bien aquí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué malo es eso! Yo prefiero comerme el C4 dentro ¡No, no, no! ¡Me cago en...! Bueno, este vídeo ha sido increíble De verdad, me he reído como nunca Me han parecido unos memes buenísimos Lo único que me va a saltar el copy por todos los lados Por favor, compensad un poco el copyright Que me va a saltar con los likes que me vais a dar Por favor Suscripción al canal Abajo tenéis todas mis redes sociales Mi canal secundario Los subo de todos los días Y Twitch hacemos directo todos los días ¡Un besito! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Nos vemos en la próxima!